Ese Joao Pereira con el exterior, combinando con Gonsalves, aparece en el carril central de Eber Banega, puede recortar, continúa Eber, va a rematar, golazo, 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 golazo. Con la derecha se creó la jugada Eber Banega, buscó el espacio oportuno en el carril central, suelta el derechazo, coge velocidad, altura, potencia el balón, hasta estamparse en el fondo de la portería Andrés Paloc. Marca Eber, marca Banega, se adelanta en Valencia, en el Ramón Sánchez Pijuán, 12 minutos, primer acto, partidazo, sellado ya con goles, Sevilla 0, Valencia 1. Vemos la repetición, que buena jugada de Eber Banega, como supera la presión de Jesús Navas, le sale Alberto, vuelve a presionar Navas. El tiro iba inmaculado, iba sellado, precintado, directo, hacia la portería de Andrés Paloc, que pudo, poco o nada, pudo hacer, para evitar que ese balón acabase dentro de la malla.